Bienvenida, Paola, a la pista. Me gusta verte así, me gusta verte activa, me gusta verte con todo, que ejerzas todo lo que sos. Así que gracias por lo que hiciste hoy. No, gracias a los chicos que, nada, me propusieron estar y me convencieron de que lo haga. Muy bien, y además muy bien. Y además toda la parte creativa que hay atrás de lo que hicieron, ¿verdad? Sí, trabajamos mucho y quiero agradecer a toda la técnica, a Pamela, a Fleco, a ayer a Hugo, que estuvo hasta las 3 de la mañana con nosotros, combinando toda la puesta técnica con la coreografía y realmente fue trabajo de todos. Se vio así y es muy complejo coordinar una coreografía para todos, para la parte técnica y para ustedes, para estar en el lugar preciso, en el momento preciso, para que la imagen sea lo que ustedes quieren contar. Me gustó mucho que usaron, no lo había, tal vez lo hicieron antes, pero no lo recuerdo, que usaron la pantalla del piso como obstáculos, que es un recurso muy lindo de ver, porque además con la pantalla arriba se notó mucho qué querían contar, la subida por esa especie de pendiente, escabrosa. Fue muy lindo. Mucho trabajo atrás. Este es un grupo que trabaja mucho y que se lleva bien. Y me encantó, Paola, verte allí. Te queremos ver todos los que aquí, te queremos ver bien, alegre, positiva, haciendo lo que sabes hacer muy bien. Sos una mujer muy fuerte. Pasás por baches como pasa todo el mundo frente a lo tuyo, pero vas a salir y vas a salir mejor de lo que eras. Acordate lo que te digo. Así que, gracias por la participación de Paola hoy. Vamos, señores, el voto de Nacha. No lo puedo decir, pero se van a enterar, chicos. Claro, ya venía el número, señores. Ahí está el voto secreto de la señora Nacha Guevara. Hasta acá. Se van 8 puntos. Es un año difícil para Paola. Es un año difícil, la queremos mucho acá. Es un año difícil y me encanta verla bien y que pueda desarrollar todo el talento artístico que tiene. Votación de la señora Moria Casano. Hola, chiquitos queridos. Muy bienvenidos a La Pista. Bueno, ¿qué les puedo decir? Este es un ritmo libre. Me han acelerado mi ritmo cardíaco porque tiene que ver todo con el corazón lo que han metido ustedes. Ustedes son tres seres unidos por el amor a la vida, la pasión a la vida. En el caso de Paola, que ha mostrado una fortaleza impresionante, es una maravillosa coach. Y toda la estética, el maquillaje, todo lo que han imprimido, el vestuario, el acorio, la creatividad, esa especie de maleficio en la creación del mundo con Adán y Eva, llevarlos, trabajan. Están tan compenetrados. Y lo que se nota en los tres es una gran pasión. Pasión por la vida. Ustedes tienen pasión por la vida. Cada uno ha tenido un hecho así muy doloroso. Y mi querida chiquitita, con sus tres hijos también, todo de golpe en la vida, separación de su marido. Son muchas cosas sensibles. Tocan muchos resortes sensibles que después en la pista se nota esa pasión. Se olvidan de todo. Bailan, entregan todo. Y bueno, se les nota la emoción, querido. Han pasado por todo y son resilientes. Están cada vez más arriba. Son los elegidos del público. Tienen la mayor cantidad de votaciones. Yo me fijo en las redes sociales. Son una pareja imbatible en cuanto a voto. Y es lógico que estén emocionados. Bueno, yo en homenaje a nuestro querido Lucho, que no lo tenemos, pero que nos sobrevuela, marido de la señora Paola, en nombre de todo el equipo, del staff, me voy a poner de pie. Porque lo tenemos acá, Luchito, que me venía a arreglar todo el tiempo eso. Te quiero, Pau. Todos te queremos. Homenaje. Gracias por lo que haces. Gracias, Lucho. Besos. Mi mejor nota para ustedes. Qué lástima, no tengo un 20. No, por favor, ¿para dónde queda? Lucho era nuestro jefe de piso y una persona muy querida por todos nosotros. Marido de Paola. Bueno. 18 hasta acá. Cuesta seguir poniendo puntos después de esto, solita. Cuesta. Cuesta. Pero lo más hermoso es poder. Y de verdad te has hecho un trabajo creativo maravilloso a todo el equipo que ha trabajado, la música, las imágenes, la historia de cómo fue creado el mundo. Ese Adán y Eva y el amor y el recuerdo. Te felicito, de verdad. Es un placer tenerte en la pista. Ojalá te tuviésemos más seguido. Gracias, chicos. Fue un hermoso trabajo. Y familia en casa, sepan comprender tanta emoción. Porque de verdad lo queríamos mucho a Lucho. Y bueno, y acá nos salió todo lo que teníamos. Muchas gracias, de verdad. Gran trabajo. ¡Venga! 10, señores. Otro 10. ¡Vamos! ¡Vamos! Hasta acá 28 puntos. Y se viene el voto final del señor Marcelo Polini. Buenas noches, participantes. Buenas noches. Bueno, a mí este es un equipo que me gusta mucho. Sé que todos tenemos problemas. Algunos los contamos, otros no. Pero realmente, Paola, lo que te ha pasado a vos ha sido tremendo. Yo todas las noches cuando me voy, la última persona que veía era Lucho. Porque yo salgo por acá y nos cruzábamos y nos saludábamos. Y yo digo, pucha, si me cuesta y lo recuerdo todo el tiempo. Digo, ¿cómo esta mujer está parada ahí? ¿Cómo le pone la energía? ¿Cómo pone el laburo? ¿Sostiene a esta nena? Porque Cintia es una nena que tiene tres hijas. Está solo con el marido lejos. Bueno, Gabo, con lo que le ha pasado a tu pareja también, que me lo has contado. Y cuando hay una enfermedad así tan terrible, uno dice, pucha, uno se queja de cada pavada. No teniendo un lugar divino, un trabajo divino, tener salud. Así que, bueno, nada, quiero coronar esta noche porque ha sido maravilloso el trabajo, chicos. Felicitaciones a todos. Buenas noches. Señores, el voto de Marcelo Sotro, 10, 38 puntos. Vamos, chicos. Para un momento muy emotivo para todos acá. Qué buen equipo. Para Cintia Fernández, Gabo Sandivaras y Paola García, un hermoso reconocimiento. Lo queríamos mucho todos acá, Lucho, y lo extrañamos mucho. Es una mezcla de muchas cosas. Disculpen para los que no conocen la historia o no nos queríamos victimizar para nada. Es parte de lo que nos toca atravesar y todo el tiempo hay un feedback entre nosotros que nos ayuda y nos levanta. Y eso me hace estar acá y tener fuerza para seguir en lo que me toque vivir. Nos encanta verte trabajando y nos encanta verte bien, sabiendo que es un momento difícil porque ha sido un año muy difícil para vos. Sí, me cuesta, me cuesta, me cuesta mucho. Muchos me ven y me dicen, estás bien. Y siento decir, estoy viva, viste, más que estar bien. No sé cómo el tiempo me va a poner en algún lugar mejor, pero estoy viva y tenemos que aprovechar la vida acá y disfrutar, que es lo que Luchy me enseñó todo este tiempo, a disfrutar. Bueno, felicitaciones a los tres.